Pregue mi vida entera Pero tú me jugaste una traición Y pensaste que yo no encontraba otra Mentirosa me dijiste que eras sola Que en la vida no tenías a quien querer Pero hoy he comprendido que no tienes No rendimiento ni palabras de mujer Mentirosa, mentirosa Me engañaste, mentirosa Mentirosa, mentirosa Me engañaste, mentirosa Ya no quiero que me quieran y te quiero Porque tú ya no mereces mi querer Porque quieres a los hombres de ambiciosa Y al mismo tiempo a todos los quieres con placer Mentirosa, mentirosa Me engañaste Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Me engañaste Mentirosa Loca por ti no voy a llorar Mentirosa, mentirosa Me engañaste Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Me engañaste Mentirosa 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 Me engañaste Mentirosa Me engañaste Mentirosa En el climat Mentirosa Estoy Jet Portuguese